Aunque este próximo Día del Padre será completamente diferente para Tony Costa, el bailarín no piensa dejar atrás la oportunidad de disfrutar este día con su hija Alaya. Por adelantado, Tony Costa le quiso platicar a medios de comunicación, como iba a festejar este día, contando algunos detalles imperdibles acerca de cómo cambió la vida del coreógrafo cuando Alaya llegó a su vida. En un principio, Tony comentó que cuando Alaya llegó a su vida, la vida le cambió radicalmente, ya que hizo que esa parte que con los años va desapareciendo, regresará a él esa ilusión, esa alegría por cosas chiquititas. Parece ser que Alaya le ha sacado el niño que lleva dentro a su padre. Tony también platicó que fue lo que él sintió cuando vio a la bebecita Alaya por primera vez, mencionando con sus propias palabras. Fue tan, tan especial, que lo único que quería era abrazarla, protegerla y hacerle sentir que ahí estaban sus papás. Para cuidarla día a día, fue un sentimiento que cada vez que lo recuerdo me llena la vida. Este bailarín español respondió a la pregunta que qué era lo que más le gustaba de ser papá de Alaya. En pocas palabras, Tony dijo que absolutamente todo, afirmando que cada instante es único. Escucharla, verla cómo va creciendo, jugar con ella, apoyarla en sus actividades, disfrutar de esa inocencia que tienen los niños. Tony comentó que gracias a Alaya, él es el papá más afortunado del mundo. Como en cualquier entrevista, a Tony Costa se le preguntó ahora cómo afrontar a la paternidad, estando separado de Adamari. Con sus propias palabras, el bailarín respondió, Sea cual sea la duración de esta etapa, en nuestras vidas, hagan todo lo que está en sus manos, para que sigan con su rutina, para que estén presentes, que se multiplique todo, la atención, la comunicación, la entrega y las demostraciones de amor hacia ella, pero sobre todo la conexión, el respeto y las buenas formas con su mamá. Adamari y yo seguimos siendo un ejemplo para ella y queremos seguir siendo un equipo encargado del bienestar y crianza de nuestra hija Alaya. Acerca de cómo celebrará este próximo Día del Padre, Tony Costa confesó que se llevará a Alaya a España. Aunque esto cambia un poquito la situación, ya que en este país no se celebra el Día del Padre el mismo día que en Estados Unidos o que en México. Pero aún así Tony aseguró que estando con Alaya y con el resto de su familia, ellos celebrarán al máximo estando juntos y creando mucho más memorias padre e hija. Para finalizar con esta entrevista, Tony Costa aseguró que él fue, es y será, un papá presente, dedicado, divertido y muy, muy amoroso, ya que él aseguró que ama pasar tiempo con Alaya. Una de las cosas que más disfruta el coreógrafo es poder darle rienda suelta a la imaginación de su hija, que ella se divierta y que viva cada etapa de su vida plenamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.